El próximo 26 de junio se van a llevar a cabo las elecciones en el Colegio de Abogados. Hoy en nuestros estudios vamos a dialogar con el doctor Ignacio Segura, que además de ser vicepresidente del Colegio de Abogados, se postula como candidato a presidente por la lista 33, Unión Profesional, y con él vamos a hablar sobre las propuestas de su espacio. Si bien ha sido un gusto por recibirte en nuestro programa. El gusto es mío, muchas gracias Ariel. Muchas gracias doctor por venir. Gracias por recibirme y tener la posibilidad en este espacio de expresar las propuestas de mi espacio de Abogados, a la redundancia, que Unión Profesional es un espacio nuevo que hemos conformado, si bien yo actualmente soy vicepresidente del directorio del colegio, nos ha llevado a un grupo de colegios, también integramos el directorio de conformar este nuevo espacio, entendiendo que el colegio tiene un rol más programático en la sociedad, una mayor presencia con el abogado, y queremos articular distintas políticas, ya sea con el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, todo en pos del ejercicio profesional y la defensa agraria y red estricta del abogado en el ejercicio de la profesión. Ese es el objetivo primario que tenemos de Unión Profesional, y lo que nos ha ayudado a muchos colegas a conformar este espacio, que tengo el orgullo y la gran responsabilidad de conducir. ¿Y cuáles son las propuestas concretas que ustedes acercan a los abogados para estas elecciones? La propuesta primaria o la base de nuestro espacio es la defensa agraria del abogado. Esa es la madre de nuestra propuesta, sobre esa base desarrollamos las de otras propuestas, es decir, tratar que desde el colegio el abogado se sienta representado, se sienta parte, sienta que la institución lo apoya en el ejercicio profesional. Hoy el ejercicio profesional está muy complejo, es compleja la relación con la justicia, con la sociedad, y necesitamos que el colegio esté presente. En pos de ello, estamos pidiendo o exigiendo al Poder Judicial que avance hacia la digitalización del expediente, que avance hacia la despapelización. Entendemos que con esa medida vamos a reducir los tiempos de la justicia, la mora judicial se reduciría y también tendríamos un control más fuerte del accionar de los jueces, de cómo actúan y cómo resuelven las causas en tiempo y forma. Es decir, porque hoy nosotros, los abogados que estamos del otro lado de la barandilla, tenemos que cumplir plazos fatales, tenemos que cumplir términos, y hoy, ya sea por distintas causales, se extienden los plazos de resolución de las causas y eso genera que la justicia no resuelve los problemas que tiene que resolver. Sí, y mucha gente dice que la justicia lerda no es justicia, que es un gran problema que tiene el colegio profesional. En ese orden de ideas, justamente los actores principales de lo que es la articulación de la justicia somos los abogados, somos los que hacemos el derecho y somos la primera barrera de la sociedad ante la justicia. Rara vez un ciudadano de a pie o un justiciable llega a un despacho de un juez, llega a una fiscalía o a una cámara, entonces la primera imagen es el abogado. Y por eso estamos planteando también que articulemos conjuntamente con el Tribunal Superior de Justicia, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Colegio de Abogados, facultades de derechos, ya sea públicas o privadas, somos todos actores de este escenario y de esta situación de crisis que hoy atraviesa la justicia y que trabajemos todos en conjunto para acercar la justicia a la ciudadanía. Y justamente, justicia es la verdad, no es justicia. Pierde su razón de ser. Y ahora, Ignacio, ¿cómo revertir esa sensación, esa imagen que tiene la sociedad, que lo pone en el foco al abogado, en su relación precisamente, como decíamos, con el ciudadano común en este rol que vos mencionabas recién? Bueno, yo creo que desde el colegio, y es lo que estamos planteando como plataforma de campaña, tenemos que lograr un reposicionamiento de la institución, con un fuerte cambio comunicacional de todas las acciones que realizamos y poner en conocimiento de la sociedad las situaciones que vivimos a diario, que muchas veces la sociedad no las conoce. Por ejemplo, un tema que hoy nos está generando muchos problemas es la ley de mediación, cómo se implementó. Esa ley hoy nos genera un retraso en el acceso a la justicia. El colegio recientemente ha emitido un comunicado en el cual la exige al Tribunal Superior de Justicia que le dé cumplimiento a la ley. Nosotros estamos de acuerdo, creemos que la solución eficaz, rápida de los conflictos por medio de la mediación, apoyamos. Ahora bien, debemos tener los medios necesarios, la infraestructura necesaria y el acompañamiento de los colegas y del colegio, como así también de los mediadores que están sufriendo también la implementación de este sistema. Que ha causado un colapso por la gran cantidad de causas, la falta de espacio, y bueno, la ley pierde su razón de ser. Si viene, se transforma en algo contrario a lo que realmente debería ser que es una solución ágil al conflicto judicial y que no llegue todo al contradictorio, es decir, al juicio en el cual generemos mayor demora y demás. Hoy se está generando todo lo contrario. Mayor demora en vez de acelerar los plazos. No, y la labor es muy importante, el colegio, yo le quiero decir al doctor que fui director del colegio, pero es capaz que usted no hubiera nacido. Ahora, Ignacio, y mencionabas recién la relación con el Poder Judicial, la relación con los ciudadanos. ¿Cómo es la relación o cuál es el objetivo con las universidades, por ejemplo? ¿Pero formador de futuros profesionales? Bueno, justamente hace un ratito estuve en reunión con... Tuve el placer que me recibiera el vicerector de la Universidad Nacional de Córdoba, el doctor Jánchez Ferreira. También me recibió el decano de la Facultad de Derecho, el doctor Barrero Uteller, el vice-decano, el doctor García Chiple, y donde le planteamos la necesidad de trabajar en conjunto entre colegio y universidad o Facultad de Derecho, porque en definitiva son los formadores los futuros abogados. El colegio tiene el control de matrícula, pero la facultad es la que lo forma. Y en ese sentido le planteé que articulemos del colegio con la facultad, no solamente la capacitación en cursos posteriores, ya sea de especializaciones o posgrados, sino también que trabajemos al estudiante de Derecho en su formación para cuando ya salga a la calle a ejercer el Derecho. Y es un tema que estamos planteando, que referido a las normas éticas del ejercicio profesional, que ya se trabaje desde la facultad, porque por ahí el joven abogado o el nobel abogado que sale a la calle con el título habilitante, entendemos que hay una deficiencia en esa área, y que también es atenta contra el servicio de justicia y a esa visión que tiene la ciudadanía de la justicia en su conjunto. Y también forma parte de una plataforma de campaña nuestra, que es la jerarquización del abogado. Que el abogado vuelva a sentirse orgulloso de ser abogado. Y por todo, perdón, en el carne de la filia del colegio abogado, dice al dorso que el abogado debe ser en el ejercicio de la profesión asimilado a un magistrado. Así es. Esa es la jerarquía que tiene que decir el doctor. Y que hoy sentimos ese desprestigio, que sea por innumerables factores. Claro, eso te voy a preguntar, ¿por qué consideras que hoy pasa eso? Innumerables factores y falencias y tenemos que hacer una autocrítica y resolver la problemática. Y creo que ese es un rol fundamental que tiene que cumplir el colegio. Y lo vuelvo a decir articulando. Si nosotros no articulamos políticas, ya sea con el Poder Judicial, con el Poder Ejecutivo, con las universidades, esto va a ser muy difícil de resolver. Si cada uno va por su lado, es muy difícil de resolución. La crisis impacta, las instituciones impactan en todo sentido y obviamente impactan en el ejercicio profesional. Porque hay una degradación del servicio de justicia y por lo menos hay una degradación del ejercicio profesional. Tenemos que trabajar para lograr revertir esto. ¿Y cuántos abogados están en condiciones de votar y cuántos realmente se acercan a votar? El padrón del Colegio de Abogados de Córdoba, que es una primera circunstancia judicial, que es Córdoba, Jesús María, Altagracia, Río Segundo y Carlos Paz, están en el borde de los 12.000 matriculados. Y usualmente en la elección del colegio, en la elección como se va a dar ahora, en la cual aparentemente hay cuatro listas que públicamente están diciendo que van a participar, cierre de listas del 11 de junio, yo estimo que votaron unos 5.500 colegas aproximadamente. Sí, un número importante. Ignacio, y aprovechando también tu rol de vicepresidente, integrante del colegio y una persona obviamente siempre vinculada a todos estos temas, te ubico en el Consejo de la Magistratura y hoy el tema de la justicia, como lo mencionaba usted, doctor, también tan castigada por la gente, su imagen en general. El Consejo de la Magistratura tiene su rol en la asignación de magistrados, ¿cuál considerás que podría ser el perfil idóneo de los jueces que reclama el país en este momento? Miren, nosotros venimos trabajando de un espacio la relación con el Consejo de Magistratura de la Nación. Bueno, recientemente dos consejeros de la Magistratura, el doctor Diego Molea y el doctor Lugones, nos visitaron en Córdoba hace 15 o 20 días, a la Cámara Federal, nos dijeron una charla respecto de esta situación que está planteando Área. ¿Cuál es la visión de la justicia que tiene la sociedad? Claro. Para lo cual encararon una encuesta pública en el conurbano bonaerense. La primera, la imagen de la justicia para el ciudadano común, el 88% dijo que es burlando. ¿Burlando? Burlando la imagen de la justicia. Pero que es una burla, burlando. Un abogado mediático. Un abogado mediático. Y bueno, yo creo que tenemos que hacer hincapié. En la selección de magistrados, ahí los abogados estamos reclamando mayor participación, hemos sido excluidos de esa comisión de selección. Recientemente los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación han presentado una acción de inconstitucionalidad para que los abogados seamos incluidos en la selección de los magistrados. Que son quienes tienen el contacto directo, ¿no? Y somos los que vemos la realidad práctica, diaria, y entendemos qué formación debe tener magistrado. Yo creo que más allá de la formación académica, la formación técnica, el magistrado tiene que tener mucha empatía con la sociedad, debe estar cerca de la sociedad, tiene que leer la realidad social y dar una visión completa de toda la situación social y acercar la justicia a la sociedad implica que el juez falle con forma de derecho pero con un gran sentido de responsabilidad social. Entonces los jueces, la formación académica es importante, la formación técnica es importante, la formación dirigida a una situación de empatía a esa sociedad es importante y también, digamos, una relación directa con los problemas o la problemática social. Es decir, no podemos plantear muchas veces un fallo, si bien la ley es lo que marca los límites del juez, pero tiene que tener una visión de la sociedad en su conjunto y la problemática, obviamente, no podemos estar alquenos, porque los jueces son parte de la sociedad. Claro, totalmente. Bueno, Ignacio, ya estamos sin tiempo. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias a los dos. Seguramente nos volveremos a encontrar. Y, bueno, agradecido por tu presencia en nuestro programa.